¡Calvin gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a Escuela de Cuadros, un espacio para la formación, para el estudio y el debate de la teoría marxista. El día de hoy vamos a tener un programa en el que vamos a abordar un texto de Marx sobre Bolívar, un texto problemático, por lo tanto lo vamos a abordar desde una perspectiva crítica. El profesor Vladimir Acosta, quien nos acompaña el día de hoy, le agradecemos su presencia, ha trabajado este texto que se llama Simón Bolívar y Ponte, el libertador, un texto publicado en 1858 en la New American Ciclopedia de Nueva York. Lo escribe como encargo y para entender este texto problemático para nosotros los que somos marxistas y bolivarianos. Le vamos a pedir primero al profe que nos haga una breve introducción sobre el contexto, primero cómo se descubre, y también el contexto en el cual Marx escribe este texto. Adelante, profe. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero que habría que decir es que esta va a ser una sesión un poco peculiar de Escuela de Cuadros. Yo he venido varias veces a Escuela de Cuadros y normalmente lo que hacemos justamente es plantear el pensamiento marxista, estudiar Marx, estudiar obras de Marx, de Lenin y de autores y autoras que tienen que ver justamente con la defensa del pensamiento marxista. En esta oportunidad no podemos hacer eso porque vamos a trabajar, a conversar sobre un texto de Marx, que es una de las cosas menores, menos importantes que Marx escribió en su vida, pero es un texto lamentable y un texto que a pesar de que en sí no tuviese mucha importancia, ojalá tuviese para Marx, para nosotros como latinoamericanos y como venezolanos, nos toca porque Marx hace allí una lectura verdaderamente injusta, mezquina y completamente manipulada de Bolívar. Entonces, ese es el tema que iríamos a trabajar. Ahora, yo escribí hace 10 años ese trabajo, que fue publicado y fue republicado varias veces, se agotó también, justamente haciendo un análisis de eso. Hay que decir varias cosas de entrada. En primer lugar, Marx escribe ese texto en 1857, en una época en que está pasando las negras desde el punto de vista económico, como le ocurrió casi toda su vida, está trabajando con Engels y Charles Dana, un norteamericano con el cual han estado colaborando, les da la oportunidad de que escriban unos artículos en una enciclopedia que él está por publicar, y esos artículos que son de corte militar y biografía. Como Engels es el especialista en lo militar, se le asigna a Marx las biografías y empiezan por las primeras letras del alfabeto. Incluso Marx estaba pasándolas tan mal que muchos artículos los escribió Engels y dio para que Marx lo cobrara. Pero a Marx le tocó, entre esos artículos, hacer la biografía de Bolívar. Es evidente que Marx no tenía la más mínima idea de quién era Simón Bolívar, ni probablemente no tenía tampoco mucha idea de América Latina. Yo diría que ninguna prácticamente, y tocas una visión así muy rápida. Y Marx escribe ese artículo, y ese artículo aparece publicado finalmente en la enciclopedia, aunque el autor de la enciclopedia le reclama, porque ese artículo no es un artículo académico, ni serio, ni objetivo, ni nada parecido, sino un artículo verdaderamente panfletario, dedicado a demoler por completo al personaje. Marx le da una respuesta, que incluso lo que hace es empeorar las cosas. Y el artículo, bueno, quedó en ese enciclopedia y se olvidó. Una obra absolutamente menor de Marx. Ocurrió que en 1935, los soviéticos estaban haciendo una edición de las obras completas de Marx y Engels, y haciendo la revisión de textos. Y allí apareció, estaba allí investigando, un argentino llamado Aníbal Ponce, y Aníbal Ponce, que era marxista, se enteró de que había aparecido el texto de la enciclopedia. Y Aníbal Ponce entonces se llevó el texto, lo copió de alguna manera, lo tradujo del inglés al español en la Argentina, lo publicó en una revista, y no solo lo publicó, sino que se hizo solidario de todo lo que decía Marx, de todas las barbaridades que decía Marx allí en el texto. Y empezando por una cosa clave, que no la mencionaba Ciro ahorita, que es que cuando Marx le pone título, le pone Bolívar y Ponte, el libertador, entre comillas, de esta manera que está ya desconociendo que Bolívar era libertador. Y Aníbal Ponce lo repite. Yo critico eso, si me temo a analizarlo, porque realmente en América Latina existió durante mucho tiempo, y Chávez fue uno de los que enfrentó eso y de alguna manera lo convirtió, la pelea entre los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín. Y una pelea entre Argentina y Venezuela a través de historiadores y pensadores, que para aumentar la grandeza de uno reducían la del otro. Entonces, un argentino con una formación marxista bastante débil como la de Aníbal Ponce, evidentemente lo que hizo fue aprovechar eso para devaluar a Bolívar, creyendo que así le daba más peso a San Martín. Bueno, eso es lo que pasó con el texto. Ahora el texto empezó a circular después que fue traducido, los soviéticos publicaron una edición de la Revolución en España, que se tradujo al español, y de allí empezó a circular. Y entonces ese texto era un arma que convirtió rápidamente en un arma de la derecha. Un arma de la derecha, la derecha ha pasado en América Latina, sobre todo en Venezuela, Colombia, Ecuador, por bolivariana. Siempre se ha presentado como defensora de Bolívar, a quien traicionó, a quien engañó, a quien hizo todas las cosas contrarias a lo que Bolívar quería, pero sin embargo se ha presentado como defensora de Bolívar. Y además enemiga al marxismo, enemiga al marxismo, enemiga a la Revolución. Encontrar un texto, nada más y nada menos que de Marx, que hablaron horrores de Bolívar, evidentemente era un gran negocio para ellos y empezaron a usar y a difundir ese texto. Lo difundieron en los años 40, lo difundieron en los años 50, lo difundieron en los años 60, los años de la guerrilla. Después que las guerrillas fueron liquidadas, el texto desapareció, porque ya no lo necesitaban ellos, y reapareció justamente con Chávez, que estaba resucitando a Bolívar y planteando entonces cómo empatar todo lo que sobrevivía al pensamiento de Bolívar con lo que era la Revolución Bolivariana, la patria grande, la unidad latinoamericana, la democracia, las libertades de los pueblos, etc. Y entonces en ese contexto es que aparece de nuevo ese texto y de alguna manera hubo la idea en esta editorial de convocar entonces a una presentación del texto. Y es interesante el libro, porque el libro contiene dos ensayos, pero no son los mismos. Los ensayos tienen posiciones bastante diferentes. El ensayo de Inés Quintero tiene una posición, el ensayo mío tiene otra. Y eso lo enriquece, porque los dos ensayos que dijeran prácticamente lo mismo lo habrían empobrecido. Eso con relación al texto. Ahora, una cosa importante es la fuente que utilizó Marx con relación al texto y la forma en que la izquierda ha tratado de defender el texto. Sí, porque una pregunta al respecto. A menudo se dice desde la izquierda que en un intento de rescatar a Marx, que en realidad Marx no tenía muchas fuentes. El problema es que las únicas fuentes que había fueron las que él utilizó. Y usted plantea que posiblemente esa no, que realmente esa no es la razón. Un autor norteamericano llamado Draper publicó un libro sobre lo que Mar investigaba en la biblioteca del Congreso británica, que no era cualquier biblioteca, y había una enorme cantidad de enciclopedias y de fuentes favorables a Bolívar, y había también algunos libros a Bolívar. De esta manera que Mar escogió lo que quería, escogió los libros contra Bolívar, lo cual ya suponía un cierto prejuicio con relación al personaje. Eso es algo que está perfectamente demostrado. Ahora, las fuentes que escoge Marx son importantes, porque son fuentes, él cita tres fuentes en la enciclopedia. Una de ellas es la de Ducodre Holstein. Ducodre Holstein es uno de esos personajes que participó en la independencia, estuvo en Cartagena, estuvo en Haití, estuvo en Venezuela, en Carupa, bueno, en la invasión de los Cayos, fue destituido por Bolívar, porque estaba intrigando contra Bolívar, se convirtió en enemigo de Bolívar, y regresó a Haití, allí hizo distintos trabajos, hasta profesor de música parece que fue, y escribió finalmente, ya más viejo, un libro contra Bolívar. Ese libro contra Bolívar se publicó en los Estados Unidos en inglés, en el año 1829, y dos años después se publicó en francés. Histoire de Bolívar, y ese es el texto que Marx utiliza desde la biblioteca del Museo Britano. El segundo texto que él cita es el del general Miller, pero realmente lo usa muy poquísimo, muy poco. El general Miller es otra cosa distinta a Ducodre Holstein, es un prócer de la independencia del Perú, británico, que participó en la independencia de Chile, con San Martín, que estuvo en la independencia del Perú, y que estuvo también con Bolívar, y estuvo en la batalla de Junín con Bolívar, y estuvo en la batalla de Ayacucho con Sucre. Las críticas que hace Miller son críticas de otro nivel, no son chismes, no son chismes ni mentiras, sino disidencias políticas que él tiene con Bolívar, y simple y llanamente las expone. Pero es un texto absolutamente serio, objetivo, de un prócer de la independencia peruana, que está en el Panteón de Lima. Y el tercer texto es un texto de otro tipo, un británico que vino llamado Hippies League, que fue contratado por López Méndez, que era el representante de Venezuela en la Gran Bretaña, el tipo llegó a los llanos ya el año 18, y exigía entonces ser tratado como general, Bolívar le dijo que lo que le salía era ser coronel, y además le presentó unos gastos a Bolívar, que Bolívar dijo que era excesivo y no se lo pagó de esa manera. De allí que él, a pesar de que se quedó, hay un corto tiempo, y dice algunas cosas muy buenas sobre los llaneros, lo que dice es que no tiene mentalidad política, dice que Bolívar es una imitación de Napoleón, etcétera, etcétera, él regresó a Inglaterra y publicó ese libro. Esa es la tercera fuente. Pero la fuente principal es Duke O'Dray Holstein, que es una fuente absolutamente envenenada contra Bolívar. Ahora, yo no puedo ponerme aquí, en este corto programa, ojalá este libro estuviera siendo disponible, está agotado varias veces, pero allí yo examino prácticamente paso a paso toda la colección de mentiras que Mark hace. Y cuando encuentra, miren una cosa ya, que lo voy a comentar luego, en la segunda parte seguramente, la predisposición de Mark contra Bolívar es tal, que cuando las calumnias de Duke O'Dray Holstein no le parecen suficientes, él le agrega una parte. Por ejemplo, cito un ejemplo, el único que voy a citar, la historia de cómo Bolívar consiguió su pasaporte después de la entrega de Miranda. Llega, va acompañado por un español llamado Francisco Iturbe, que le dice a Monteverde que le dé el pasaporte a Bolívar. Y Monteverde le da el pasaporte a Bolívar, diciendo que se lo da por haber ayudado al rey de España. Bolívar habría dicho entonces que no era por ayudar al rey de España, sino porque Miranda había traicionado a la patria. Eso había dicho Bolívar. Entonces, Duke O'Dray Holstein se para cuando a Monteverde le dice que se le da el pasaporte por haberle servido al rey de España. Pero el general Miller, que es otra de la fuente que utiliza Mark, el general Miller cuenta la otra mitad, pero esa cosa no la vio Mark y la dejó cortada por allí. Entonces, es una predisposición absoluta. Está lleno de errores. Es un texto lamentable de Mark. Realmente lamentable de Mark. ¿Puede que tiene tantos errores? Obviamente, el texto no va a enseñarnos mucho sobre Bolívar, ¿no? Pero sí puede enseñarnos algo sobre marxismo y sobre Marx también. Yo lo digo ahí. Sí. Pero en cuanto al marxismo, creo que uno de los problemas es que hay una tendencia en el marxismo de pensar que todo lo que sale de la pluma de Marx es perfecto, ¿no? Y algo que no se hace con otros pensadores, como Hegel, como Kant. El hecho de que algunos errores, el eurocentrismo sale de Kant, la gente sigue leyendo a Kant y piensan que pueden aprender. Entonces, hay problemas tanto con la apreciación que se hace de Bolívar, como ser perfecto, por un lado, y también de Marx. Se tienen a santificar los dos. Bueno, yo quisiera hablar de eso más adelante, Cliff. Para no perder un poco lo que me gustaría que se viera primero. Porque me gustaría, no sé si en la próxima parte, referirme a cuál es el contexto en que Marx produce ese texto y cómo ese contexto ayuda a entender la predisposición de Marx contra Bolívar, su especie de odio ya a priori contra Bolívar, que nos permite entender la pobreza de ese texto antes de hablar de que, evidentemente, se trata de dos extraordinarias personas, dos extraordinarios héroes luchadores que son Bolívar y Marx. Por supuesto, ni Bolívar es la caricatura que da Marx allí, ni Marx es ese libro. Si hubiera escrito solamente semejante folleto, Marx se estaría olvidado por completamente. Creo que Fidel tiene algo que... Yo tengo una cita de lo que decía el profesor y Christopher, yo tengo una cita de Engels. Dice, toda la concepción de Marx no es una doctrina, sino un método. No ofrece dogmas hechos, sino puntos de partida para su ulterior investigación y el método de dicha investigación. Esa es una cita de la carta a Werner Sombart en el 11 de marzo de 1895. En ese sentido, creo que el marxismo latinoamericano, pero venezolano en general, tarda un poco en comprender a Bolívar. Si bien hay publicaciones, creo que es en los años 70 cuando principalmente se empieza a pelear a Marx como un símbolo, con esa carga de legitimidad que puede tener una figura como Bolívar, sobre todo en un país como Venezuela. Y que incluso en Colombia se empieza a hacer antes. Creo que es el primer país que empieza a pelear a Marx como símbolo. Bueno, profe, yo sí pienso entonces que es importante retomar un poco el contexto, la perspectiva desde la cual Marx analiza a Bolívar, entendiendo que estaba leyendo a través de cómo entendió a una figura realmente oscura y terrible de la historia europea, que fue Napoleón III, y la proyección que hace de Napoleón III hacia Bolívar. Yo creo que por allí sería por donde podríamos ir orientando la perspectiva, si está de acuerdo, la perspectiva de Marx sobre Bolívar y luego continuamos entrando en estos otros elementos. Yo creo lo siguiente, y de alguna manera lo expongo también en ese texto. Es decir, hay que situarse en los mediados del siglo XIX en Europa. ¿Cuál es la visión que Marx y Engel podían tener del cuadro europeo, cuadro económico, social y político europeo? Bueno, el periodo de mediados del siglo XIX era un periodo de auge del capitalismo, de ascenso del capitalismo, y la idea de progreso está viva y está presente allí, y Marx comparte esa idea. Una vez más, repito, el pensamiento de Marx, lo que tú acabas de leer también, no es una cosa fija, no es un pensamiento coagulado, es un pensamiento que evoluciona, que se enriquece, que tiene puntos que no se tocan porque no le podía, Marx no podía estar enterado de todo lo que pasaba en el mundo, y que va enriqueciendo y agregando nuevas lecturas y modificando viejas lecturas a eso. Eso es una de las cosas de la grandeza de Marx. Pero en 1857, 1858, Marx está muy dominado por la visión del capitalismo como el sistema social progresista. Él nunca habla de capitalismo, él habla del capital, pero en todo caso es el capitalismo lo que quiere decir, una visión de progreso. Y entonces el capitalismo es visto incluso como un sistema revolucionario, revolucionario, revolucionario no porque sea un sistema de justicia social, no lo es, es un sistema de injusticia, de violencia, de todo lo que se quiera, pero al mismo tiempo es un sistema que en una perspectiva histórica como la que tiene Marx, significa que ese sistema está destruyendo las estructuras sociales de los sistemas anteriores, las sociedades agrarias, las pequeñas empresas, la artesanía, él la está reemplazando por la fábrica, él la está reemplazando por una relación de explotación del capitalista con el trabajador, con el proletario, con el obrero, y ese es precisamente el prerequisito para que el desarrollo de ese capitalismo permita entonces que de allí surja las luchas sociales que van a llevar al socialismo, a una sociedad igualitaria, distinta, etcétera, etcétera, socialista o comunista. Entonces hay una visión progresista en ese sentido y de planteamiento del capital como un sistema absolutamente revolucionario porque está revolucionando, transformando todo, aún con toda la injusticia que tiene. Ese es el primer punto de partida, que después vamos a ver en qué medida también Marx va estableciendo limitaciones sobre esa misma visión. Va a ir a un corte, luego lo engranamos, continuamos estudiando con el profesor Vladimir Acosta este texto de Marx sobre Bolívar, críticamente. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y con el profesor Vladimir Acosta estamos estudiando un texto de Marx sobre Bolívar. En el segmento anterior usted apuntaba a la cosmovisión progresista de mediados del siglo XIX en Marx. ¿Querríamos que continúe hablando sobre ese tema porque es fundamental para entender este texto? Yo agregaría ahí dos cosas. Dentro de esa visión hay la visión que Marx y Engels tienen en esos mediados del siglo del colonialismo, porque la expansión europea tiene como unos rasgos fundamentales el colonialismo impuesto por todas partes. Y ahí hay entonces una visión que es muy limitada todavía en Marx del colonialismo. Marx escribe unos artículos sobre la dominación británica en la India y también se refiere en otras ocasiones a China, pero esa visión que tiene es una visión que es crítica del colonialismo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de exceso. Pero en el fondo comparte la idea de que el colonialismo va a terminar construyendo capitalismo en la India y en China y por tanto va a servir de base para que luego las luchas sociales pudieran llevar al socialismo más adelante, porque su mundo sigue siendo todavía un mundo completamente europeo, evidentemente, y una visión que es eurocéntrica, sin duda alguna. Ahora, eso es importante porque Marx va a evolucionar justamente con relación al colonialismo en las décadas siguientes. Por ejemplo, Marx va a descubrir más adelante que esa penetración del capitalismo en la India y en China no está generando realmente capitalismo, está generando una sociedad híbrida bastante enviciada y una sociedad que cuando Marx sería una caricatura de capitalismo, no es que simplemente está trasladando el capitalismo. Marx va a descubrir finalmente el tema de los irlandeses, el tema de Irlanda. Cuando Marx está organizando, participando en la Primera Internacional, es que descubre el tema de Irlanda, descubrir que Irlanda ha sido saqueada por los británicos y que incluso la propia clase obrera británica se ha beneficiado de eso y ha sido cómplice. Y hay una frase de Engel, que la cito yo allí, que es que Engel dice, ninguna clase puede ser una clase libre mientras esté apoyando la opresión de otra. Hay una diferencia sustancial allí. Y luego Marx va a llegar, ya en la última fase de su vida, a tener una correspondencia con revolucionarios rusos como Vera Zasulich y Vera Zasulich lo convence de alguna manera de que la comuna rusa, el Mir, es una comuna que tiene una difusión enorme en el mundo ruso, que todavía es un mundo rural, que esa comuna tiene rasgos verdaderamente socialistas y preguntar si es posible que Rusia pudiera saltarse la etapa capitalista dada la expansión y el peso de esa comuna. Y Marx trabaja esa idea. Entonces hay una diferencia enorme de ese mar de 1860 y algo con el mar de 1857. En esos 10 años hay una tremenda evolución de mar con relación al capitalismo. Mar es mucho más revolucional, más marxista, podría decir uno, en esa década que en la década anterior. Pero hay una otra cosa, que es la segunda cosa que quiero tocar para terminar, que es América Latina. América Latina, paradójicamente, es el continente que está más cerca de Europa, pero es el continente menos conocido y particularmente menos conocido por Marx. El conocimiento de Marx sobre América Latina prácticamente es muy superficial. Uno se atrevería hasta decir que es nulo en esa época. Está mucho más metido con Gran Bretaña, o sea, la India, el Asia, porque está metido en el estudio económico de Europa y del imperialismo. Entonces, América Latina, además, es un continente que ha pasado por una situación trágica. Es decir, se ha independizado tempranamente de España, de Portugal, y ha logrado su independencia. Los países latinoamericanos se dividen luego, y no son colonias, pero son repúblicas independientes, pero están sometidos a la hegemonía británica y a la hegemonía francesa. Son prácticamente colonias sin ser definidos como colonias. Además, están dominados por unas élites, que son unas élites terratenientes, militares y comerciales, que explotan prácticamente a toda la población. No tienen empresas, no tienen proletariado, no tienen ninguna perspectiva capitalista. Es como un continente, y además algunos países en disolución, a punto de dividirse, etcétera, etcétera. De tal manera que hay una situación trágica en América Latina. Y hay una cosa que recordar ahí, yo lo recuerdo, que es, de alguna manera, la influencia del pensamiento del siglo XVIII, y todavía de Hegel, ya en el siglo XIX, sobre América Latina, cosa que yo he trabajado en otras ocasiones. Es decir, la visión de América como un continente inferior, como un continente degradado, húmedo, podrido, etcétera, etcétera, y un continente que no tiene pasado, porque no ha tenido prácticamente un estado, en términos hegelianos y en términos marxistas, y tampoco tiene futuro. El espíritu no ha recorrido ese continente. El espíritu que viene del este para el oeste, sí va hacia los Estados Unidos, porque los Estados Unidos representan la diferencia. Esa es la única parte de América que, aunque no tuvo pasado, sí tiene futuro. Y entonces allí puede culminar incluso el proceso del espíritu. Pero la América del Sur y del Centroamérica, eso no tiene vida. Eso es despreciable, eso verdaderamente no tiene ningún futuro. Entonces, de alguna manera, Mar está influido por ese, por esa visión. Por esa visión. Entonces, en una sociedad como esa, entender a un libertador, que en cierta medida terminó siendo, él se volvió un poco conservador al final, pero es verdad, pero que finalmente fue traicionado por esa oligarquía, y esa oligarquía logró conservar el poder en medio de toda la lucha revolucionaria que se dio para mantener las cosas prácticamente sin cambio. Entonces, ¿cómo pedirle a Mar que entendiera? En 1850, una América Latina que todavía no la entendemos, todavía nosotros discutimos allí si había capitalismo, si no era feudalismo, que no sé qué cosa, si cuando hubo capitalismo, evidentemente Mar no lo sabía. Yo digo en el texto ese, que lo único que le puede criticar a uno a Mar es que se metiera en un tema que no conocía, y además que lo hiciera lleno de prejuicio. Porque escoge precisamente, uno lo escoge, le cayó encima por mala suerte el libertador Bolívar, y entonces descarga todos esos prejuicios sobre Bolívar. Es decir, una idea de una América Latina desconocida, incomprensible, caricaturesca, porque es una copia de Europa, y entonces un libertador que evidentemente es parte de ese cuadro. Y eso lleva a otro tema, termino ya rápido, que es el siguiente, que es el problema del Estado. Donde también aparece Hegel en Mar, pero solo para criticarlo, porque Hegel tiene una visión del Estado, el Estado es el centro de todo, el Estado es el centro de la familia, la sociedad civil, de todo prácticamente. Mar critica la visión de Hegel, y Mar condena al Estado, porque Mar está viendo la sociedad desde el punto de vista económico, está viendo el capitalismo como injusto, etcétera, etcétera, y condena al Estado. Pero el Estado que Mar condena, porque es el que tiene enfrente, es el Estado bonapartista. Y particularmente el Estado bonapartista, de Napoleón III, un personal cual el detesta. Y entonces, Bolívar ya era denunciado también en textos en Europa, como dictador, como imitación de Bonaparte, y Mar cree entonces que Bolívar es una caricatura de Bonaparte, y peor que aún, de Napoleón III, y entonces eso evidentemente llevaba a que tuviese una visión completamente prejuiciada acerca del personaje que le iba a tocar examinar en esa enciclopedia. Pero, con todo, creo que hemos apuntado a la necesidad de hacer una lectura sintomática del escrito de Marx. Y uno de los elementos más interesantes, me parece, viene de un texto de un alemán que apunta a la... ¿Qué es el rasgo de Napoleón III y su look que más molesta a Marx? Es una suerte de hipertrofía de la política, que la política sobrepasa la economía y lo social, según Max Zuss. Pero hay una gran diferencia. En el caso de Luis Bonaparte es una paradía, no es un revolucionario. Pero el dilema de Bolívar es un poco este tipo de hipertrofía, el uso del ejército, el uso del Estado, pero por fines revolucionarios. Creo que ese es el punto más interesante, es como el obstáculo en que Marx, el barco de Marx fracasa, pero eso es lo que debería retomar los marxistas. Es que Marx no ve eso así. Es decir, realmente lo que Marx critica en Europa es el Bonapartismo. El Bonapartismo definido exacto como un tipo de Estado que se coloca por encima de las clases, con lo cual puede engañar al proletariado, puede engañar a las masas para utilizar a las masas en función de los intereses. de la clase dominante. Y como la revolución es la revolución latinoamericana, concretamente la revolución donde estuvo Bolívar termina en manos justamente de la aristocracia, de los terratenientes, de los militares y el mismo Bolívar es considerado en algunos casos como dictador. Dictador tiene un sentido muy distinto al sentido más moderno, pero esa frase también sirve para condenar a Bolívar. Entonces Marx identifica a Bolívar como una caricatura en ese continente caricatura es con Napoleón III. Si Napoleón III lo llama, prácticamente lo considera una caricatura de Napoleón I, Bolívar sería como Napoleón V o algo parecido. De esta manera que eso explica bastante esa predisposición de Marx contra el personaje. en mi opinión en todo caso. Claro, y es esa mentalidad mecanicista que él quiere un capitalismo para que nazca una clase obrera si hay un sujeto histórico que haga la revolución. Al final la historia demostró que eso no fue así y fue en países semi-industrializados donde se hicieron revoluciones. Bien o mal se puede discutir después. A mí me gustaría discutir eso porque yo creo que Marx tenía razón a largo plazo. Granchi escribió un ensayo que se llama La revolución contra el capital hablando en ese sentido. Yo creo que Marx tenía razón a largo plazo. Pero bueno, eso sería ya un tema para trabajarlo con detalle en otra ocasión. Me gustaría que lo hiciéramos. Bueno, profe, entonces, hemos hablado de las fuentes de Marx, hemos hablado del contexto desde el cual Marx examina los perjuicios con los que Marx examina a Bolívar. Hemos hablado de las motivaciones, motivaciones desde, digamos, los lentes que se pone para interpretar a Marx al propio Bolívar. Pero, simultáneamente, estamos haciendo también un rescate de las figuras tanto de Marx como de Bolívar porque, como usted bien decía al principio, de alguna forma se les ha tratado de enfrentar el uno al otro para desmontar tanto una visión revolucionaria de Bolívar como, bueno, una interpretación de Marx como un referente fundamental en cuanto a la teoría revolucionaria. Pero hay un elemento más que me gustaría añadir y es que uno de los errores que quizás no se plantea tan como primer punto en su texto, el texto del profesor, es que aquí también se plantea una historiografía de hombres, ¿no? Son hombres y son los hombres, los individuos los que hacen la historia y unos pueden ser mediocres y otros pueden ser extraordinarios, pero al final es una visión muy poco marxista de la historia la que plantea aquí, no hay ningún análisis de clase, no hay ningún análisis en cuanto a los elementos más avanzados de Bolívar en cuanto a la integración y a la emancipación popular, entonces, si pudiésemos desmontar un poquito, brevemente, esa visión de la historiografía burguesa en la cual termina cayendo Marx sorprendentemente con este texto. Pero fíjate una cosa, yo creo que los prejuicios a veces ciegan la otra visión porque Marx está trabajando también sobre una visión de la historia y una visión de la historia de largo plazo, de largo alcance que son todos, empezando por la ideología alemana, que lamentablemente no se publicó entonces sino al siglo siguiente, pero allí Marx boza ya un cuadro de desarrollo de la humanidad y luego en los textos que van apareciendo, los Rundrich y la introducción a la economía política que publica el año 59, exactamente un año después de esto, Marx está trabajando en eso, lo que pasa es que el prejuicio ciega, en mi opinión, es decir, Marx, primero Marx no le dio importancia a ese trabajo porque eso no era un trabajo para ser publicado en Europa, para ser discutido en Europa, es una enciclopedia medio perdida ya en los Estados Unidos y él le están pagando y quería cobrar por ese trabajo y manda lo que sea y hace un trabajo bien pirata y lo entrega y cobra y el trabajo después desaparece, eso no es, Marx solo se ocupa dos veces más sobre Bolívar, cuando Charles Donald le hace el reclamo él a través de Engel le dice o es una cosa mucho más, mucho peor en el sentido de que quien se le ocurre defender a Bolívar o compararlo con Napoleón si Bolívar es el ser más cobarde y más miserable que existe es el verdadero Zuluc y Zuluc es un personaje que ha sido un gobernante de Haití que luego se hizo elegir nombrar emperador y montó una corte estilo Versailles si hay una corte en Europa de tipos con peluca con medias de seda con pantalones apretados eso es elegantísimo pero si lo hacen unos negros haitianos eso es una caricatura eso es grotesco eso es inferior el racismo es clarísimo en eso y entonces Zuluc era a mediados del siglo XIX el personaje más ridículo que había en Europa comparar a Bolívar con Zuluc yo verdaderamente no sé qué comparación podría haber ahorita pero entonces una cosa de la degradación total y después en un libro que él escribió que se llama Herford criticando a otro un intelectual alemán un libro enorme grandotote por cierto muy poco leído yo lo que he revisado son algunas partes confieso que no me puso nunca a calarme Herford pero allí él hace referencias también a Bolívar en el mismo sentido despectivo o sea que no cambió en eso pues tampoco se preocupó por estudiarlo estaba haciendo otras cosas muchísimo más importantes lo que pasa es que hay como dos perspectivas distintas la de mar para mar eso es menor para nosotros que somos latinoamericanos que somos venezolanos que es el libertador de Venezuela de alguna manera nos pega nos pega serio porque uno las opinas sobre México son nefastas las opinas sobre México de Engel y él son terribles terribles justificar que los Estados Unidos le robaran la mitad de su territorio a México con una guerra y le parecerle que eso era un ejemplo del progreso era necesario California porque ahora está en manos de esos dinámicos yan que están trabajadores incapaces en lugar de esas pilas de mexicanos perezosos inútiles había muchas 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 limitaciones más es un personaje que evoluciona y que se enriquece también y que se construye a sí mismo de alguna manera con sus lecturas con sus reflexiones entonces eso también hay que verlo no tiene una idea fija como tampoco hay que tenerle Bolívar ese es otro caso que podemos hablar también Bolívar verdaderamente que es un congelado que desde que nació ya tenía todo predispuesto para hacer lo que hizo hay que ver lo que le encontró a Bolívar llegar a hacer la mitad de lo que pudo ser por supuesto bueno recordamos también aquí digamos que en cuanto a la visión realmente marxista sobre la historia que Marx relaciona el estudio o sea dice que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y precisamente aquí ese es uno de los uno de los muchos elementos que le faltan en el texto en el manifesto comunista en 1848 exacto y eso es lo que nos debe organizar nuestro acercamiento a la historia bien estamos en Escuela de Cuadros vamos a cerrar este segmento en el último segmento vamos a tomar las figuras de Marx una reivindicación propia de las figuras de Marx y de Bolívar que son muy importantes para nosotros y son muy importantes para nosotros sobre todo en este momento en el proceso bolivariano ya volvemos con más de Escuela de Cuadros estamos de vuelta en Escuela de Cuadros ya en el último segmento estudiando el Bolívar de Marx y aquí haciendo una reivindicación de ambas figuras fundamentales para el proceso bolivariano y también para la revolución en América Latina nos acompaña el profesor Vladimir Acosta y para entrar continuar la discusión el compañero Cris tiene una pregunta un aporte si bueno en la historia de las repúblicas latinoamericanas por el general o al principio Bolívar fue una figura de las derechas de los partidos conservadores y en el último siglo a través de un proceso palatino Bolívar ha pasado hacer una figura de la izquierda una figura de los pueblos es interesante hacer un mapa de cómo eso pasó una cronología hay elementos interesantes con el centenario de la muerte de Bolívar en que salió el poema de Pablo Neruda un texto defendiendo a Bolívar por el comunista colombiano Gilberto Vieira pero a mí me parece que en cierto sentido en la izquierda todavía hemos mantenido un Bolívar pobre no hemos realmente vuelto a los problemas más interesantes que tuvo que enfrentar Bolívar antes del programa hablamos un poco de si Bolívar era liberal conservador si hay cosas muy excéntricos en su visión política pero cree que son excéntricos porque los problemas de la revolución latinoamericana nos llaman a inventar cosas nuevas originales y cree que este riqueza del pensamiento de Bolívar todavía no hemos asimilado por completo bueno yo pienso que Bolívar ha sido bastante estudiado aquí lo que ocurre es que a partir de cierta época se empezó a sacralizar la figura de Bolívar y eso limitó sobre todo por parte de la derecha porque la derecha que había traicionado a Bolívar quería mantener a Bolívar como una figura impecable y por lo demás bien lejos del pueblo en sus panteones allá para los discursos patrióticos el día del 5 de julio cosas por el estilo pero sin meterse mucho con el análisis de Bolívar pero aquí se hicieron se publicaron buenos trabajos buenos estudios sobre Bolívar de tal manera que había una visión bastante más compleja lo que pasa es que esos trabajos no siempre llegaban a la población a lo largo del siglo del siglo XX esos estudios eran conocidos en las universidades conocidos por los historiadores por cierta parte de la población pero la mayoría de la población no los conocía entonces y Bolívar evidentemente esa sacralización perduró y eso es muy frecuente con los héroes con los héroes que suele pasar los héroes son seres humanos son seres humanos son seres de carne y hueso seres que son llegan a ser extraordinarios porque tienen unos logros increíbles porque saben vencer las dificultades como decía el propio Bolívar porque saben triunfar y mantener la lucha permanentemente hasta que logran los objetivos los que se equivocan los que se equivocan que a veces que se contradicen y que tienen periodos distintos porque su pensamiento también se forma a través de un largo proceso y eso pasa con Bolívar más que con cualquier otro de los grandes libertadores latinoamericanos yo siempre comparo a San Martín con Bolívar San Martín es un hombre formado que nace allá en Yapeyú en las misiones que el padre se lo lleva para España que se educa en una academia española que participa en la guerra en la guerra de independencia española contra los franceses contra Napoleón y que cuando llega a la Argentina en 1812 es un hombre ya maduro y formado militarmente Bolívar no Bolívar nació para ser un pequeño mantuano para tener una hacienda allá en San Mateo son cosas que llevan a Bolívar de alguna manera involucrarse en un proceso independentista y luego aprender de sugerir errores y seguir luchando y seguir luchando una de las cosas más injustas que dice Mark ahí en ese trabajo sobre Bolívar es algo así como que los latinoamericanos yo se lo atribuye a Bolívar son incapaces de esfuerzos sostenidos decir eso de un tipo como Bolívar que pasó 30 años de su vida luchando y murió justamente luchando por la independencia y después por la unidad por la patria grande es una cosa verdaderamente mezquina solo la ignorancia puede permitir una cosa y los prejuicios pueden ser una cosa como es de Bolívar progresó Bolívar cometió montones de errores se equivocó hay momentos Bolívar se equivoca no los voy a mencionar todos pero se equivoca a lo largo de la primera república a lo largo de la segunda república después de 1816 Bolívar empieza a descubrir que tiene que lograr un apoyo de la población del pueblo de los negros de los pardos de los mulatos de los pobres lo que ha sido el apoyo de Bob y Bolívar se radicaliza lo que Bolívar plantea en el discurso de Angostura es la abolición de la esclavitud antes ha propuesto darle tierras a los llaneros a los campesinos para convertirlos en propietarios de tierras etcétera etcétera eso no se logra porque la oligarquía limita las cosas y por eso se puede decir yo coincido mucho con la visión de Gilberto Vieira porque Gilberto Vieira es uno de los tipos que enfrenta la manipulación que se hace contra Bolívar con el texto de Mar una cosa que llama la atención es que Bolívar es prácticamente el padre del partido liberal en Venezuela y Bolívar en Colombia es el padre del partido conservador eso no es casualidad es que el Bolívar que se va de aquí de Venezuela para hacer la independencia de Ecuador con Sucre de Perú con Sucre de Bolivia creando Bolivia etcétera etcétera que después vuelve a Venezuela muy tardíamente es un Bolívar que deja una imagen de liberal progresista anti esclavista etcétera etcétera pero el Bolívar de su última época el Bolívar de sus últimos años en la Nueva Granada está desesperado porque siente que la unión que ha creado con todo ese esfuerzo de su vida se está derrumbando y se apoya en lo que sea para defenderla y eso convierte a Bolívar en un personaje bastante conservador trabaja junto con la iglesia trabaja junto con los militares que son bolivarianos y trabaja con los terratenientes y echa para atrás muchas de las normas que Bolívar ha defendido antes en las constituciones anteriores entonces ahí se genera un Bolívar que por la unidad en la lucha contra la anarquía y en el contexto de la dictadura que asume Bolívar se convierte en un hombre bastante conservador y por eso para los colombianos que tienen como líder liberal a Santander tienen como padre del conservatismo a Simón Bolívar que es el padre del liberalismo equipo que aquí se lo asocia con razón con el liberalismo o sea eso quiere decir que Bolívar evolucionó a lo largo de su vida y que hay un Bolívar más parecido al Bolívar que celebramos aquí en Venezuela que el Bolívar colombiano que aquí generalmente no se le da mucha importancia porque es un Bolívar que está bastante retrocediendo bastante de esa visión sumamente avanzada para su momento para su época que tiene Bolívar lo que sí es común es que desde temprano Bolívar cree en la patria grande en la unidad latinoamericana y que la única forma de derrota a España es uniéndonos todos y teniendo esa patria grande eso sí es permanente en Bolívar y una de las cosas más grandes de Bolívar retomando un poco lo que usted decía profesor de esa humanización de Bolívar y de intentar desmitificarlo es referencia obligada el ensayo de Miguel Acosta Sáinez Bolívar el hombre la dificultad que ya el hombre te lo dice todo pero de alguna manera siempre como que está enfrentado esa visión digamos marxista contra una visión de derecha que lo quiere solo como un mito como un símbolo que el culto de Bolívar digamos una buena Venezuela heroica por ejemplo que no solo con Bolívar pero creo que lo define como el Aquiles de América algo así bueno que eso es todo una fantasía totalmente idealista ninguna guerra así esas guerras esas guerras en las guerras la gente se menta la madre se insulta desgraciado hijo de la chingada lo que sea insultan ahí está diciéndole oh Aquiles tú tal cosa como se llama Ulises Odiseo que haces allí no ven desgraciado para romperte la cabeza así son todas las guerras realmente así son todas las guerras de tal manera que ni siquiera las guerras griegas porque Eduardo Blanco lo que cita son las guerras griegas no las guerras griegas fueron guerras de agresión de insultos como todas entonces es un embellecimiento de la historia no hay nada más feo verdaderamente que una batalla una batalla una batalla una batalla defendiendo a su patria defendiendo sus derechos defendiendo su manera de vida y por supuesto uno es capaz de pelear por eso y puede morir por eso pero Wellington dijo una frase después de la batalla de Waterloo que no era cualquier batalla no era la batalla de Boyacá ya había 15 mil muertos por lo menos tirados tirados en el piso dijo que la cosa más fea que existía después de un campo de batalla en el cual uno hubiera perdido era un campo de batalla en el cual uno hubiera ganado porque lo que había allí era tuyidos decapitados degollados muertos etcétera después viene la fiesta y los uniformes otra vez y entonces el triunfo se celebra pero es eso entonces evidentemente el costo de la guerra aprender a luchar Bolívar no tenía formación militar Bolívar aprendió la guerra haciendo la guerra haciendo la guerra y se convirtió verdaderamente en el más grande líder militar y político de toda América Latina entonces eso pero eso tuvo un costo costo de errores de batallas perdidas y de tener que imponer un liderazgo que le costó enormemente entonces creo que eso es importante para entender una figura de Bolívar que es mucho más humana y mucho más compleja de lo que generalmente se presenta al final del siglo XX hubo otros pasos interesantes en la recepción de Bolívar una cosa interesante fue el debate entre Germán Arcieneas sobre Bolívar como meramente un libertador y no un político pero quizás más importante para nosotros es el encuentro que tuvo Chávez el movimiento bolivariano con Bolívar y así tenemos un Bolívar que no era ni liberal ni conservador más bien un Bolívar de los pueblos un Bolívar socialista eso se puede entender de una manera muy sencilla básicamente la independencia el proyecto de Bolívar de independizar el país hoy día depende del socialismo porque solo a través del socialismo uno tendría un país realmente independiente pero no sé si quieres decir algo sobre el rescate una cosa era utilizar el pensamiento de Bolívar lo que está vivo del pensamiento de Bolívar su visión de la patria grande de los derechos de los pueblos un régimen que diera justicia seguridad y libertad etcétera etcétera para la construcción del socialismo y otra cosa es pensar o decir que Bolívar era socialista Bolívar no podía ser socialista no podía ser socialista pero no había socialismo el socialismo se empieza a formar ahí en los años 30-40 del siglo XX pasa por socialismo utópico y después termina entonces ya con Mario Engel en la segunda mitad del siglo siendo una forma de pensamiento que realmente se puede llamar socialista eso fue anterior muy posterior a Bolívar de tal manera que entonces también se puede idealizar a Bolívar en ese sentido convirtiendo en Bolívar socialista Bolívar no era socialista como tampoco era socialista de Cristo si es que existió ahora yo diría para en cuanto a este planteamiento yo sí diría estoy de acuerdo con Cris que para cumplir con Bolívar es necesario rescatar a Marx y rescatar el proyecto del socialismo y allí bueno en nuestro contexto en el contexto chavista y bolivariano tenemos todo el legado de Chávez el rescate que hace Chávez y bueno a todos los que nos escuchan todos podemos escuchar los planteamientos de Chávez sobre Bolívar pero ya como vamos cerrando yo creo que bueno la pregunta que yo le quería hacer es o el planteamiento que quiero que nos haga es la importancia de Marx para entender nuestra propia historia más bien del método de Marx para entender nuestra del marxismo para entender nuestra propia historia incluyendo la gesta del libertador la derecha tradicionalmente fue hipócritamente defensora de Bolívar y utilizó a Marx que criticaba a Bolívar para convertir entonces ese texto de Marx y difundirlo en un texto que alejara a los trabajadores del pensamiento de Marx como si la obra de Marx fuera solamente ese folleto pero en el contexto de la revolución bolivariana en el contexto de Chávez la derecha cambió de posición la derecha ya no era simplemente anti marxista sino también anti bolivariana se volvió enemiga de Bolívar empezó a publicar libros y ensayos sobre Bolívar que eran contrarios a Bolívar y al mismo tiempo esos ensayos no eran otra cosa que ensayos contra Chávez como Chávez estaba exaltando a Bolívar diciendo con toda razón que su lucha política se basaba en Bolívar a veces Chávez exageró un poco a Bolívar pero eso es parte de la política eso no es nada criticable más allá de un detalle la derecha lo que quería era enfrentar a Chávez y cuando acusaban a Bolívar de dictador era para acusar de dictador a Chávez eso fue un elemento también importante en ese sentido la oligarquía al menos claro Chávez atacó bastante a Páez después rectificó un poco se dio cuenta que Páez después de todo uno de los próceres de la independencia en fin eso es política porque la política funciona también con vaivenes y cosas de esas pero evidentemente hay un rescate de Bolívar un rescate de Bolívar para incorporarlo a una lucha social donde Bolívar tiene plena cabida tiene plena cabida eso es uno de los grandes méritos de Chávez evidentemente mientras nosotros no tengamos una patria grande no estemos unidos no realmente no tengamos unos pueblos participativos protagónicos cambiando las cosas las cosas se nos van de las manos y las cosas terminan en fracasos en burocratismo en fallas etcétera etcétera y vuelve la derecha otra vez y uno no puede pasar uno se puede pasar toda la vida en eso pues llega un momento en que uno desaparece y la cosa sigue siempre vendrá después de la derecha otra vez la izquierda pero por favor ojalá se pudiera lograr un ratico en que la izquierda tuviera mucho más peso hubiera un siglo por ejemplo para que de verdad pudiera hacer cosas perdurables estables y no que 10 años después vuelve la derecha y 10 años después vuelve la izquierda y estamos en un pantano desde hace prácticamente dos siglos profe nos quedan nos quedan dos minutos y si le quiero pedir que haga una reivindicación si es posible sobre la importancia del marxismo ya que este es un programa de teoría marxista en el contexto del proceso bolivariano y de las revoluciones en América Latina yo empecé diciendo que este era un programa excepcional porque yo me habla mal de Marx evidentemente por un folleto pequeño verdaderamente sin ninguna importancia y que este programa ha sido siempre un programa justamente de defensa y de reivindicación y de hacer conocimiento del marxismo y de todo lo que el marxismo puede significar en la lucha revolucionaria en este texto yo termino justamente haciendo una relación entre lo grande de Bolivia lo grande de Marx y como un proceso como el proceso bolivariano el proceso chavista la revolución bolivariana necesitaba los dos y todo proceso revolucionario necesita de alguna manera de Marx del pensamiento de Marx y por supuesto visto siempre de una manera enriquecedora creativa sin perder las perspectivas fundamentales y eso es fundamental no puede haber un proceso revolucionario donde no tenga participación protagónica de alguna manera el pensamiento de Marx eso creo que está absolutamente claro y eso ha sido la norma de esta escuela de cuadros y yo he venido aquí otras veces también en esa misma onda yo no tengo la culpa de haber escrito esto hace 10 años y tú me hayas invitado a la mal de Marx el culpable eres tú Marx hubiera querido que lo criticáramos así seguro bueno precisamente nuestro objetivo era porque ese texto está por allí flotando y es necesario aclarar ese contexto por eso fue Cris precisamente el que propone si bueno vamos a ir cerrando entonces le recordamos a los compañeros y compañeras que nos escuchan que nos están viendo que en nuestra página vamos a colgar el texto en la página de Youtube vamos a colgar el texto un link al texto y también en nuestro blog al profesor Vladimir Acosta muchas gracias creemos que ha sido un espacio útil también gracias a nuestro director Rubén a los camarógrafos luminitos sonidistas para descargar los programas ustedes pueden hacerlo a través de nuestra página en Youtube también pueden seguirnos a través de en Twitter a través de Escuela Piso Cuadros y por último pueden vernos a través de la señal de Vive Televisión y de Alba TV gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!